50 euros 40 euros Pocamos para Vicente Aspitarte Que viene a recibir Aspitarte Que se saca un defensor de encima Entrega para Juan Pablo Polvorinos Clase total de Polvorinos Bola para Marcos Alonso De centro del campo Levanta la cabeza A la izquierda Tiene Miguel Ferreira Impresionante Silenciado Berrabeo Cada vez que la tiene Miner Manejándola con pierna derecha Para Ditter Brandao Que desborda por la izquierda Galanina de fondo Coloca al centro Aparece Luis Herrero La bima La soba Se detiene La eleva 1, 2, 3, 4 Toques con la cabeza 7, 8 Solo me atacabas con la espuela. Hace la bicicleta. ¡Qué portento! Pase para Higuaín. Le acompaña Marcos Alonso. Pipita, pipita. ¡Gol! Gol de Higuaín a pase de Herrero con el hombro. ¡Madre mía! Gol que da pasar a los anales de la historia. ¡Marca el Madrid Fútbol es radio! Don Luis Herrero Tejedor, buenas tardes. Muy buenas tardes, Don Dieter Brandao. Las avestruces escunden la cabeza. Hay quien pone kilómetros de por medio cuando las cosas van mal. Luego, cuando se arreglan un poquito, pues vuelven a los programas de los que son... Estamos hablando de Marcos Alonso. ¡Marquitín, buenas tardes! Hola, buenas tardes. ¿Se ha acabado el miedo, Marcos? No, miedo no. Yo ya os dije que creí que el Barcelona estaba jugando mal. El otro día me sorprendió porque la verdad que volvió a sus orígenes y hizo un partidazo. Sí, sufriste, sufriste, Marcos. No, yo se lo estaba diciendo a Amancio. Yo pensé que nos iban a clasificar. Amancio, Mara, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. José Ángel de la Casa, buenas tardes. Muy buenas. Se acabó febrero. Febrero es que es letal para el Barça. Qué pena que solo dure 28 o 29 días. Juan Pablo Colorino, buenas tardes. Hola, ¿qué tal a todos? Y encima el Papa Blaugrana, pero no del Barça. Que sepáis que he hablado con Isidoro y lo está pasando fatal. ¿Por qué? A ver, a ver, a ver. Pues nada, le llamé creyendo que tendría que recogerlo, como habitualmente me obliga a hacer. Y me ha dicho, no, porque estoy aquí en una maca tomando el sol. Sí, es verdad. ¿Verdad Castellón? No, no, no. Está en Tenerife. ¿En Tenerife? En la Contasol, sí, señor. Jugando al golf. Sí. Joder. Sí, sí. Trabajando, dice él. Y encima te lo habrá dicho hoy con Sorna y Kitor Real. No, no, aquí pasándolo en la maca. Tanaya. Antes, ahora que has hecho la referencia blaugrana, te cuento una de las 14 o 15 entrevistas que voy a tener luego, y no es broma, que no sé cómo las voy a meter. A ver. Al presidente de San Lorenzo de Almagro. Ah, qué susto. Creí que al presidente de Barcelona y entonces me borro ya de... Estuvo algún equipo aquí, ¿no? El presidente de San Lorenzo de Almagro. No lo sé, no tengo ni idea. No se llama... Se llama... Te lo voy a decir porque lo tengo por aquí. Este hombre es uno que trabajaba en televisión, no era un actor o un actor, un presentador de televisión. José Alberto Ricardo. Viviste, ¿no? Matías Lamens. Bueno, pues... Le ha tocado el gordo a Matías Lamens, ¿eh? ¿Por qué? Hombre, pues se tiene ahora mismo al socio aficionado abonado más famoso del mundo del Mundial. Es una buena entrevista. ¿Sabes quién puede estar ahora de entrenador en el San Lorenzo de Almagro? Víctor Fernández. Estuvo una oferta este verano. Y estuvo allí... No, estuvo en Navidad. No sabemos, ahora hay que empezar a hacer... Yo no sé cómo va en la Liga Argentina el San Lorenzo de Almagro. Iba mal. Es una barriada bonaerense. Sí, no, pero... Iba mal, que van a hacer un buen equipo. Tiene su historia, San Lorenzo, ¿eh? Bueno, sí, el equivalente aquí a qué, al Atleti de Bilbao o una cosa de estas. Sí, 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 justo. Ahora es el River al que está mandando otra vez en la Liga, pero vamos. Que, oye, que enhorabuena. Que a ver qué dice, porque espero que no diga que es que el Papa es de San Lorenzo porque es del Barça. Como ya intentan decir algunos. Que aquellos vayan de Blaugrana, Marcos, no significa. ¿El Papa de qué color va? Viste de blanco. El Papa es del Madrid, Amazio, ¿o no? Blanco y blanco. Ahí en un rato le vi de rojo. Bueno, pero antes de ser Papa. Eso es cuando son solo capenales electores. Es de todo. Es alguien con la camiseta de San Lorenzo de Almagro, de rojo, de blanco. Pues va al número 11, San Lorenzo de Almagro. ¿Y cuántos equipos son? Dieciocho. Pues eso, está... A partir de ahora, seguimiento semanal de a ver qué pasa con San Lorenzo. Hombre, imagínate que empieza a subir y gana. Pues será como Gochave, que dice que ha sido el que ha elegido al Papa. Y Martíaz Lámez parece un hombre joven, a tenor de las fotos. Ah, bueno, Buenos Aires, 1980. El presidente de San Lorenzo de Almagro. Es abogado. Es un chaval, vamos. Es más joven que tú. Gracias, Dieter. Digo que es un chaval. Si tú eres del 79, es el del 80. ¿Quién decía que la liga española estaba en crisis? Que los equipos españoles en Europa no pintaban nada. Que lo importante era fijarse en la Premier League. Es así que tenían equipos potentes. Pues al final, por un gol, por un gol, no tenemos a los cuatro equipos en cuartos de final. Ahora los tenemos ahí. Málaga, José Ángel, el Real Madrid y el Barça. Ahora estoy leyendo lo que dijo el Papa Veroglio durante, sabéis que celebró la misa del primer centenario del club. Y entonces resulta que ahí empezó a contar anécdotas y tal, y el San Lorenzo de Almagro nació en el oratorio de San Antonio bajo la protección de la Virgen. Dice, no importamos los colores del otro lado. Eso no sé exactamente lo que quiere decir. Nunca saquen a María Auxiliadora del club porque es su madre, ya que San Lorenzo nació en el oratorio de San Antonio bajo la protección de la Virgen. O sea que este club debe estar ya con una especie de protección sobrenatural que desequilibra a los parejes de la Argentina. Tiene un campo muy bonito. No importamos los colores, quiere decir que no estamos cogiendo de otro lugar unos colores. Que no exportar, importar. Jugaron varios jugadores españoles. No ganaron un título desde el 46, San Lorenzo de Almagro. Si este año gana el torneo clausura, ya sabemos por qué puede ser. Pero porque es una cuestión de austeridad. Y porque además uno sabe en este Valle de Lágrimas lo que le espera en el otro lado. No sé si Lángara una vez que jugaron en San Lorenzo de Almagro, me parece que sí. Lángara. Me parece que sí. Mira a ver los jugadores españoles. Es un equipo que hubo varios jugadores españoles. En San Lorenzo de Almagro. Bueno, vamos a dejar de hacer la documentación a Luis para la entrevista. Es el socio 88.235. Oye, pues que tenga 88.000 socios San Lorenzo no está mal, ¿eh? No está mal. No tiene campo para todos. No, hombre, ni eso ni... Pues sí señor, Isidro Lángara jugó en San Lorenzo de Almagro. Y algunos más. Hace ya... 48 o 40 años. ¿Cuántos años? Unos años, sí. Ha resoplado a Mancio. En la 30... Del 39 al 43. Estábamos, José Ángel, con los equipos de... Sí, a ver... Yo no... La verdad es que los octavos de final han sido muy complicados y sobre todo después de los partidos de ida lo veíamos un poco oscuro. Pero bueno, es decir, a ver, dudar de la competitividad del Madrid-Barcelona no debemos casi nunca, ¿no? En la Copa de Europa. Y yo creo que el Málaga ya respondió muy bien después de unos primeros 30 minutos de los puertos sensacionales, que no pudo dar la vuelta. Pero... Y bueno, y el Valencia, pues la verdad es que afrontó mucho mejor el partido de vuelta que el de ida. Yo creo que no es para sacar pecho de la liga, porque la liga... Yo no es que no diga que sea mejor ni peor. Cuando se habla de la Premier, yo creo que se habla fundamentalmente de la competitividad, que es una competición mucho más abierta y donde los partidos juegan a otros ritmos, son como más espectaculares. Pero parece que este año, Marcos, que sigue más la Premier, el nivel ha bajado un poquito. Hacía 17 años que ningún equipo inglés estaba en cuartos. Hacía 17 años que por lo menos había uno. Y ayer ni Arsene... Bueno, ayer en esta... Ojo, el Arsene estuvo a punto. Y el Manchester también, pero la realidad es que no hay ninguno. O Marcos, ¿se está bajando el nivel de la Premier? Es que ha habido partidos que se han decidido eliminatorias por una jugada, por un hecho... Un tiro al palo cuando van 1-0. Vamos, no tengo que para la menor duda. Es decir, porque si hubiera sido un gol de empate a 1, el partido hubiera cambiado. Quiero decir que son partidos fuertes, competidos, buenos, donde se ven cosas maravillosas, pero que al final se deciden por una jugada, por una acción. Hay tres españoles, dos alemanes, un italiano, un francés y un turco. Y ya está. A ver, aquí viene lo importante porque quiero saber quién quiere Marcos para el Barça y quién quiere Amancio para el Madrid en este sorteo. Los dos quieren a Galatasaray. A mí particularmente me da esa zona de igual. Yo lo que quiero es que no se enfrente ningún español entre sí. Eso es lo que yo creo que sería bueno para el fútbol español. Que toque cualquiera, el que sea. Yo coincido también contigo, pero por la parte del aburrimiento. Es decir, es que no lo ves como un partido de Champions. Yo lo que no quisiera es una final española. ¿Ah, no? Yo sí. ¿Por qué? Yo sí es el Madrid Vasco. Porque una final continental, europea, con dos equipos del mismo país. Pierde, ¿no? Pierde mucho atractivo. Pierde para los demás, pero para nosotros no. Claro, para nosotros no. Bueno, yo no soy de la opinión de... Un alemán ni en cultura. Pero lo que dice Marcos, sí. Bueno, cuanto menos nos enfrentemos a ellos, más posibilidades hay de que alguno llegue a la final. Pero yo de elegir, oye, ya que nos ha tocado un pez gordo en estos octavos, oye, yo prefiero que nos tocaran los cuartos. Lo más flojo que hay. Y es... Galatasaray. Yo creo que si a bote pronto, creo que es el Galatasaray. ¿Qué ibas a pensar? El Málaga ha jugado espectacularmente ayer. Ayer ha sido... Y contra un gran equipo. Es que no lo vi. Pues mira, hasta el gol... Hasta el minuto 30. La partida del minuto 30. La primera media hora lo pongo... Hombre, si no hay medio tiempo. Chicos, yo es que me cuente menos el tiempo. No, yo salí escopetado aquí, vamos. Ya no había... No, tu labor y la mía ya estaba cumplida y no había nada más que hacer. Cogí el coche, llegué y además vi lo fundamental. Que es hasta el gol del Málaga. El Málaga. Un golazo, eh. Golazo de Isco. Sí, pero un golazo. Pero el Málaga no lo estaba pasando precisamente bien, eh. Ahora, ese chico que va a jugar en el Madrid la próxima temporada, ya lo he dicho, metió un golazo y hizo un partidazo, Isco, eh. Pero va a jugar, lo firmas, lo dices... Es una carta a los reyes. Es una carta a los reyes magos que hago aquí en marzo. No, a marzo, a marzo, sí. Yo a mí me encantaría Isco porque es un jugadorazo. ¿O no, Amancio? No, no, es un buen jugador. Con 20 años, eh. Es un buen jugador, sí, sí. Es el típico jugador que lo... Que sí, que sí, pero que estamos en lo de siempre. Yo no quiero volver a abrir la caja de Pandora, pero que de repente cogemos a un chaval que tiene un futuro esplendoroso, que con 20 años está asombrando a tal, y si lo llevamos a un club que tú y yo tenemos en el corazón y en la cabeza, es para que juegue, o sea, no para empezar a frustrar carreras. Oye, perdona, un chaval joven con no sé cuántos... Ozil, venga, juega, un chaval joven con no sé cuántos... Yo si le dan las oportunidades que le han dado a Ozil, yo lo firmaría. ¿Os olvidáis de Varane? Estáis hablando de años, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que como Varane, el primer mes no le sacaron mucho... Bueno, el primer año, ¿qué más da? ¿Cómo? Dos años, no te importa. Pues fíjate, le ha sacado en el momento preciso, cuando el tío estaba maduro. Sí, cuando ya no ha tenido más remedio. De todas formas, a mí sí que hay una cosa que yo quiero poner de relieve, porque me parece que hurtarle el mérito que tiene a Manuel Pellegrini, a mí me ha parecido siempre, siempre, y cuando digo siempre, siempre, me ha parecido un gran entrenador. Salvo cuando estuve en el Madrid. Vale, me parece muy bien. Hizo un campeonato de liga, hizo un campeonato de liga a pesar de perderlo. Bien, perfecto. Hizo un campeonato de liga brillante. Fue el tropezón de Alcorcón y ya está. No, no, no. Y la Champions y el Manolo estás despedido. Fue un tropezón anterior, Juan Pablo. Yo creo que Manuel Pellegrini ha demostrado que ha hecho cosas increíbles con dos clubes. Con el Villarreal, llevándolo a una posición en Europa que nunca, digo, que nunca tuvo y que esperemos que algún día vuelva a tener. Y con el Málaga, una posición brutal. Pero... Estuvo a punto de meter al Villarreal. Estuvo a nueve metros con un penalti de retención. Que sí, que digo, que lo llevó a lo más alto. Pero la diferencia, Juan Pablo, es que en esos dos equipos pequeños, modestos, lo ha podido manejar de otra manera. Aquí cuando llegó, y si el Madrid estamos diciendo que Mourinho no contrae el vestuario, imagínate un vestuario que ve que su entrenador en verano, cuando se hace los fichajes, se va de vacaciones a Chile. Pero lo que también es verdad es que si a Pellegrini le hubieran dado las mismas oportunidades que a Mourinho, probablemente hubiera podido demostrar cosas que ha demostrado con el paso del tiempo en otros clubes. Leas el Villarreal y leas el Málaga. ¿Eh? Claro. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Un entrenador también se hace respetar. Es que lo que no sabemos es si las ha pedido y no se las han conseguido. Bueno, yo de lo que no sé no os lo hablaré. Lo que sabemos es que Mourinho ha pedido y ha solicitado puestos de mando. Bueno, bien, bien, bien. Y que a Mourinho no le hacen los fichajes. Y que al... Sí, ¿no? Sí, pero ojo, con su consentimiento, José Ángel, lo que no puede ser es que Pellegrini, cuando ya tiene el equipo puesto, Marcos, y tú eres entrenador, diga, anda, si para el esquema que yo quiero, que he jugado siempre así, no tengo los jugadores que yo quería. Pero si se fue de vacaciones. En Chile, que se fue a Chile de vacaciones. Estoy de acuerdo con Amancio. Si no lo ha pedido, me imagino el Mourinho cuando llegó aquí y dijo, yo ficho, yo tal, yo cual, yo tal. Claro. Si él no lo dijo, que por aquel tiempo estaba Valdano también, ¿no? Sí. Y fichaba el club y Valdano, pues lógicamente, si él lo consintió, pues por eso se fue de vacaciones, ¿no? Que tiene mucho mérito porque es un equipo que viene de la previa de la Liga de Campeones y además que ha tenido que vender a gente, a tíos tan buenos y tan importantes como lo es, por ejemplo, la selección española Santi Cazorla. Yo creo que... Florentino dice siempre y creo que tiene razón en eso. Es decir, con todos los respetos para el Barcelona, que no va contra el Barcelona directamente. Dice, hay equipos de fútbol, muchos, algunos buenos, otros malos, otros regulares y otros muy buenos. Y luego está el Real Madrid. Pensando en los entrenadores. Es decir, entonces, claro, tú puedes ser un buen entrenador para un equipo de los buenos o incluso puedes ser un buen entrenador para un equipo muy bueno. Pero eso no quiere decir que puedas entrenar al Real Madrid, que está en otra categoría, pero está en otra categoría por todo lo que estamos viendo. De expectación, de presión mediática, de vestuario a elegir. Y entonces esa asignatura es muy complicada. ¿Qué tipo de entrenador tiene que ser el Real Madrid? Pues alguien... Tampoco vale Mourinho. No, no, pero a ver. ¿Qué tipo de entrenador es el Real Madrid? A ver, a ver, que se está lanzando José Ángel, José Ángel, la mitad del Tigre. Pues vamos a ver. ¿Me lo preguntas a mí o a Florentino? No, es lo que tú crees que piensa Florentino o lo que tú crees. Yo he dicho muchas veces que el problema que yo le he visto, por ejemplo, ahora que estábamos hablando de Pellegrini. Podríamos hablar de Schuster, podríamos hablar de todos los que se le han pegado en el Madrid. Son equipos, son entrenadores que cuando han tenido equipos que han tenido un once clarísimo y dos o tres jugadores para ir cubriendo las cartulinas, las lesiones y tal, pues ellos hacen un diseño de estrategias y tal muy bien. Son gente innovadora, es gente interesante, es gente que tiene la cabeza de buena amigualada pero que no hace política con la plantilla, porque sencillamente no puede. O sea, tienes a once y sacas a once. Y cuando se te lesiona uno, sabes quién tiene que sustituir y en un acto de genialidad haces un cambio táctico en un momento determinado para sorprender a un equipo. Cuando llegas al Real Madrid, donde tienes a todo el mundo mirando, todo el mundo haciendo alineaciones, todo el mundo opinando, etcétera, entonces dices, pues que puedo sacar siete equipos distintos. Siete, ocho, nueve equipos distintos. Hay combinaciones para todos los gustos. Y entonces, pues ya, entonces empiezas a tener la capacidad de cabrear a unos, de fomentar a otros, de cabrear un sector de la prensa, de buscar tener comprensión. No, pero me refiero a eso, no me refiero, no me refiero a otra cosa y creo que a eso se refería Florentino. En Madrid son muy complicados. Bueno, lo que te dé la gana. Lo mismo, no es lo mismo los medios de comunicación de provincias, donde normalmente la gente está más en contacto con el club, con los jugadores, otro trato, incluso les cuesta trabajo hablar mal. Porque le conocen, porque tienen un trato cercano, ¿no? Entonces puede existir ese rechazo del jugador hacia ciertos periodistas o ciertos periodistas. En Madrid se vende mucho en que es que yo publico para toda España. ¿Entiendes? Es que nuestra prensa es para toda España. Que sí, que sí, que sí. Y para toda España significa que dan palos y titulares que es lo que venden. Y que le pongo portadas al vaso. Esto es muy complicado. De acuerdo, pero si lo de la prensa... Para un entrenador en un equipo de Madrid... Pero Amacio, si yo lo de la prensa, sí, creo que tienes toda la razón del mundo y yo nunca he defendido de una manera especial la prensa deportiva ni de Madrid ni de Barcelona en ninguna parte. Pero yo he hecho referencia a un comentario que le doy decir a Florentino. Alguna vez hemos hablado en esos términos y estoy radicalmente de acuerdo con él. En otras cosas no, en esto estoy completamente de acuerdo con él. Y él lo suele resumir en una frase, que si se contextualiza se entiende, que es lo que no debe hacer un entrenador es política. Entonces, ¿qué es hacer política? Hacer política es, bueno, vamos a ver, ahora vamos a castigar a uno y vamos a mandar un mensaje a no sé qué y ahora me voy a sacar no sé cuántos. Porque ahí o sabes hacer política muy bien, que la política es mucho más difícil que las estrategias de juego o la cagas. Y ahí es donde yo creo que efectivamente tiene razón Florentino. El Real Madrid, o sea, haber acreditado que eres muy buen entrenador de fútbol, no quiere decir que estés capacitado para aprobar la asignatura Real Madrid. Pero que el Madrid ha tenido de todo. Ha tenido desde Miguel Muñoz, Amantio, del Bosque, Moloni, Comacho, hay gente de allí, a Mijanic, a Capello. Sí, pero muchos de los que has dicho han durado un cuarto de hora. ¿Verdad? No, pero quiero decir, por ejemplo, el Madrid, Muñoz. Sí, Muñoz toda la vida. Del Bosque, Moloni. Toda la vida porque estaba Bernardo detrás. Y porque, y me vais a perdonar, está aquí una de las estrellas de ese Real Madrid. Pero era un Real Madrid con 14, 15. Es que no había más. Es que la alternativa, es que tenías un extremo como Manolín Bueno, que hubiera sido una estrella en el fútbol, que el tío, pues no sé cuántos partidos pude verle yo a Manolín Bueno, pero jugando. Verle, si acostumbrabas a viajar, a Elche y a Granada. Que es donde no quería jugar Gento, que ni él. Bueno, él sí salía porque todavía tiene los puntos a los Rambos. Bueno, pero ahí voy, pero te he que decir. Lo que no entiendo es qué tipo de entrenador del Madrid, porque es decir, saltan los dos. Yo en lo que estáis comentando, aquí hay una cosa clara. Todos los entrenadores, todos, hasta Guardiola cuando estaba en Barcelona y Mourinho ahora, dependen de los resultados. Cuando Mourinho ha perdido en Granada, cuando Mourinho, estaban todos locos por cepillársele. Y aparte es que el Madrid no puede aguantar no ganar un título hoy en día. Y exactamente pasa igual en el Barcelona. Han perdido tres partidos ya que Roura no sabe, que no sabe dónde está Pinau, que no tal, que no cual. O sea, aquí el que no gana, el Madrid y el Barcelona son tan grandes, es que la corriente te lleva. O sea, es que ya se acabó. No conozco ninguno que no gane y que lo mantengan. Ninguno. ¿Por qué Miguel Muñoz aguantó tanto tiempo? Porque ganaba. Y ganaba títulos, claro, ganaba. Pero, por supuesto. Si yo he estado 14 años y he ganado nueve ligas, pues ¿cómo vas a echar a un entrenador? Claro, evidentemente. ¿Es que no puedes echar a un entrenador? No, claro que no. Tú solo tuviste a Miguel Muñoz y a Miljani. Y un cuarto de hora a Miljani. ¿Solo Miguel Muñoz y Miljani? ¿No has conocido a otro entrenador del Real Madrid? Bueno, lo he tenido en el Deportivo, sí. No, no, pero en Madrid no. Pero te lo está diciendo, estuvo 14 años y ganó nueve títulos de liga. ¿Cómo vas a echar a un entrenador? Más lo que ganaría de Copa Europa, más UEFA. O sea, si es que sí, y Copas del Rey. UEFA es poca. Es imposible. UEFA es poca. UEFA es poca. Porque se ganaban nueve ligas. UEFA es poca porque Madrid... Perdona, esa es una... Tú es que estás más aficientemente, más aficientemente con la UEFA. Sí, yo no gané ninguna. Yo no gané ninguna. En aquella época el que ganaba la liga, ganaba la Copa Europa. Entonces, claro, era mucho más difícil que ahora... Es lo que digo yo, que ahora es como un real... Antes era como se debía de llamar ahora. Se llama ahora, que ahora se llama Champions. El cuarto puede ganar la Copa Europa aquí. El cuarto de la liga española. Mira, el prototipo... El que ha entrado por la tercera vía judicial... Lo que nos ha contado Isidoro alguna vez, y Amancio, porque lo han vivido en su propia carne. Tú tienes un modelo de entrenador que nunca quiso ser entrenador. Además, era el típico entrenador que le tocaba ser el entrenador cuando echaban a uno, que era Molo. Y Molo no me cogía, sacaba a los once que consideraba mejores y les decía a la... Digo, ¿qué os voy a contar a estas alturas? Pues sabéis jugar al fútbol. Algo tendría. No, pero que luego estuve en Miliani... Eso de ala y vamos, yo no me lo creo. Algo tendría. Bueno, te lo cuenta, Amancio, yo no estaba en el vestuario. Luis, algo tendría. Eso de a jugar, yo no me lo creo. El estudio del contrario que se hace ahora no se hacía antes. La preparación física que tenía el Madrid y el Barcelona tampoco la tenían los otros. Cuando hablan de jugadores, es que los jugadores de ahora, los de antes, perdona, los de antes con la calidad que tenían, y no vamos a enumerar jugadores, la calidad técnica, el jugador la tiene y no la pierde. El que no la tiene ahora podrá tener físicamente mejor condición. Pero es que los de antes podían tener esa misma condición física si se prepararan como los de ahora. Claro, sí, sí. Es más fácil hacer un toro a un tío que tiene talento que a un tío que es un toro darle talento. Tú la condición física la puedes conseguir... De forma antinatural. A cualquier edad. A cualquier edad. Dentro de las medidas... Para mí el talento es genético. Pero la técnica y la calidad técnica que tengas... O sea, si no la tienes o no la tienes. La tienes o no la tienes. Por eso, a mí, si hay algo que me revienta, es ver cómo sube un lateral, porque es el jugador que hace el recorrido por la banda y no sabe centrar. Después de 18 años en la cantera. Después de haberlo tenido, a lo mejor, desde los 8 años o 10 años, entrenando. Es algo que no me entra en la cabeza. Bueno, pero ¿por qué no sabe? Pero bueno... Porque no tiene calidad. Porque no tiene calidad. Pero tú sabes que a base de repeticiones... Mejoras. Pero si no lo sabes, mejoras. Terminas mejorando. Pero al final hay muchos, como extremos, hay muchos extremos que a balón corrido la pegan y la mandan afuera. Pero si van a balón corrido, la paran y la pone, entonces sí saben que le pasa a los laterales. Pero yo en lo que dices, hay una cosa que para mí diferencio mucho. Pero tú ponte ahora jugando en el Madrid, que te soplan, te hacen así y te sacan tarjeta, a cuando tú jugabas, que te daban aquí arriba y no había ni tarjeta. Esa es la diferencia. Que es que ahora el delantero está mucho más protegido. Yo pagaría dinero por poder jugar ahora. Bueno, bueno. De verdad. Antes te mataban. Por eso. Antes te mataban. Bueno, a ti te rompieron la pierna. Y los terrenos de juego. Todo. Y las botas. Y las botas. Y los balones. Pero sobre todo, para mí sobre todo, es la protección que tiene ahora el delantero. El delantero, sí. Es que eso es la mayor suerte del mundo. Lo difícil ahora es ser defensa. Que hay que quitarla y no hacer falta. Eso es lo complicado. O sea, aquí hay jugadores, yo por lo menos compañeros que he tenido, que no entraban ni al campo. Al minuto. Uno estaba en la calle. Hoy en día. Hoy en día. A la calle. Fíjate que últimamente los traspasos más caros son de defensas. Los 35 millones por Pepe, los 30 y pico millones por Coentrao. Los 90 por el Cristiano. Hombre, sí. Pero, hombre, tienes cuatro o cinco. O los 75 que va a tener que pagar el Madrid por Falcao. El goleador es el goleador, siempre. Siempre ha sido. Es decir, tú cuando a un presidente, que sea, quiere fichar a un jugador, le dices, ¿cuánto quieres ganar? Yo quiero ganar tanto y garantizo 29 goles. Seguro que no hay ningún presidente que se eche para atrás. Sí, pero en tu época 50 había alguien que lo garantizara. Es que ahora hay dos tíos que lo garantizan. Sí, sí, claro, claro. 50 goles. Cuando 19, 20, era, bueno. Y ahora también hay 50 goles. Yo te voy a decir una cosa. Tú fuiste pichichi con 17, puede ser. ¿Qué? Tú fuiste pichichi con... Con 16 y 14. Con 16 y 14, fíjate. Con Gárate y con Luis. Y con Luis Aragonés. Sí, sí. Una vez fuimos los tres y otra vez fui con Gárate nada más. Vaya trigo. Pero yo le voy a decir... Es que te 16 goles. Sí, pero calla, te voy a decir otra cosa. Te voy a decir otra cosa. A ver quién entraba en el área regateando como regatea Messi en nuestra época. Claro, imposible. Sin llevar pinturas de camuflación. No, no, sin salir con la pierna aquí al hombro. ¿Cómo qué? Que está en el quirófano. Está en el quirófano. En el quirófano. Es verdad. Es verdad. Es que te daban unas patadas. Es que te daban patadas en el Palabar. Benito mata. Migueli mata. Arteche, dale. Y nadie decía nada. Lo veía normal la gente. Eso eran toros, hombre. Y eso era valor de torero. Estuve viendo la final de Zaragoza el otro día. Yo la he visto varias veces también. Ahí está. Migueli, la entrada que le hace a Baradena. Camacho, las dos entradas que le hace a Baradena. San José, las tres patadas que me pega a mí. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Eso está fuera de la realización. Julio Alberto. Me quedé el otro día. Pero yo creo que en la época de él todavía se daba más. Yo la he visto también. Y el gesto técnico de Julio Alberto. Yo quiero remontarme. Así como estoy diciendo que en mi época se daban esas patadas, como ya lo he mencionado muchas veces, de medio cuerpo para arriba para que no coje aras. La época de atrás, la de más atrás. Eso era boxeo. Me viene a la memoria Sevilla. Porque yo digo Sevilla porque a mí Campanal me dio tantas patadas que hice el triple salto sin red. Y me acuerdo, y me acuerdo de mencionar Sevilla porque, ¿cómo sería el Guillamón y compañía y el Campanal primero? Pero si le daba más miedo a los delanteros que a los toreros y a la maestranza. Que le daba más miedo a los futbolistas salir al área que a los toreros y a la maestranza. Yo resumo un poco esto y que me perdonen que a lo mejor no es el calificativo, pero han sido bastante cobardes los árbitros. ¿Tú crees que era por miedo? Sí. Es que se quedaban, se quedaban, se podían quedar tanto el Barcelona como el Madrid o el Atlético de Madrid y otras cosas. Se podían quedar al contrario con siete jugadores en el campo. Pienso yo, ¿eh? Y era por un, ¿tú crees que acongoje del árbitro? Es decir, que no es porque las cámaras lo sacan. Sí, no, 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 porque el público, el público temía. No digo que no es porque las cámaras no lo sacaran ni nada, sino porque... No, no, no. Yo me acuerdo. Una foto de Zarquijo. ¿Eh? Había una foto de Zarquijo. Ah, sí. Otra cosa, lo diría Juara al norte. Y siempre preguntábamos, ¿qué tal ha hecho esta semana en el norte? No, pues, ojo, lleva tres días o cuatro días un sol impresionante. Y llegaba a ser que jugar con Chiruca. Y no llegaba el agua del campo por la rodilla. Y es que habían dejado las mangueras encendidas toda la noche. Y no pasaba nada, era normal. Cuando ahora, lo que dice Amancio, el campo, bueno, bueno... Lo que pasa es que estamos hablando y parece que estábamos haciendo un fútbol antidiluviano, ¿no? Un poquito, sí. No, no. Lo que sucedía era que el terreno de juego muchas veces no estaba en las condiciones que estamos acostumbrados a ver ahora. Pero... Sí, pero no por llover. No por llover. No por llover, claro. No, no era por llover. Era también porque se entrenaba en los mismos campos. Era en los mismos campos, ¿no? Sí, porque... Se entrenaba en los mismos campos, el campo estaba muy castigado. La manguera, pues, ya toda la noche. Si aún encima llovía, no quedaba muy uniforme el terreno de juego, lo cual demuestra que la habilidad que teníamos antes era impresionante. Y en algunos campos jugaba antes el filial. También, en algunos campos jugaba antes el filial. Y luego encima se recogía la patata y la siembra. No, si teníamos mucho merito antes. Este repaso por el fútbol de actualidad lo patrocina el BBVA. Libertad Digital te ofrece la mejor información de la Liga BBVA. La liga que mueve al mundo. Bueno, ¿y así algo como de tiempos pasados que tenemos, Juan Pablo? Bueno, pues, la semana que viene, ¿sabéis que hay partido? Bueno, este fin de semana, este fin de semana que viene, ahora no hay liga. Mañana es el sorteo, ¿a qué hora es mañana? ¿Cómo que este fin de semana que viene no hay liga? Hoy es jueves, no. Hablaba por el siguiente, perdón. Pero tú ya estás, o sea, te has entrado en un bucle por el tema del Papa. Si juegas al Madrid. Te has vuelto loco. Entrar en un bucle, la verdad, en el túnel del tiempo. Este fin de semana de liga, no, estoy pensando. Es que el viernes que viene, el viernes que viene, bueno, mañana hay dos cosas en la agenda. Que son, la lista de Vicente del Bosque, porque la semana que viene hay compromisos de la selección española. Primero un amistoso y luego el partido fundamental, fundamental contra Francia. Habrá que ver mañana, lo hemos comentado yo creo esta semana, si pudiera ir Iker Casillas para hacer piña con el equipo y tal. ¿Cómo van a llamar Iker Casillas para la selección? Pues eso, pero por ejemplo, Xavier Hernández que va a ser baja este domingo en el partido que tiene el Barça contra el Rayo Vallecano, sí que probablemente vaya a estar con toda probabilidad en la lista. Y luego sorprende la lista de Francia, que habrá que estar muy atentos porque va a estar Ribery, está lesionado, pero va a estar Rafael Varane también. No sabemos si formando como titular, pero sí que en Francia se han fijado en él, en lo bien que lo está haciendo el defensa del Real Madrid. Y por supuesto también va a estar Karim Benzema. Pero el día que juega contra España tiene que ir al juicio. Exactamente. Por los 260. Y que le digan por favor ya a los del Real Madrid que ahora mismo tienen todas las cámaras puestas en lo que hacen con el coche. ¿Qué ha vuelto a salir, he encontrado conduciendo con el móvil y eso es una foto que te quita puntos? ¿Qué ha vuelto a salir Ocil haciendo una pirula en una rotonda y le acaban de hacer tal? Que por lo menos estén pendientes unos días en Valdebeva, ya que no están durante todo el año. ¿Días no? Ya que... Ya, pero como es así... Que le pongan coche con conductor, ¿se ahorrarían un dineral? Autobús de línea. ¡Hala! Como el papa que va en autobús, pues los jugadores del Madrid también pueden ir. No sé cómo está el enlace desde Valdebeva, pero vamos, un autobús de línea está... Pues entonces ya en Pozuelo puede entrar en Pozuelo. Un microbus. Un microbus de la tarde. Hombre, no, ¿qué dices? Hay un metro pequeño. La M40 no tardas nada. Ya, pero los autobuses de línea, Luis, no van por la M40. Un microbus del Madrid. Un microbus, todos ahí, hala, no hay autobús. Las tripulaciones de Iberia, las tripulaciones de Iberia, si te cogen en tu casa y te llevan... Y ya dejan de jugar con el coche. Ya que hemos hablado del pasado, ¿tú en qué ibas a entrenar? No, yo iba andando, andando, andando. ¿Andando? Andando, andando. ¿Tú ibas andando? ¿A entrenar? Sí. Sí, claro. Pero vivías cerca de la... Bueno, el primer año. El primer año, el primer año... Iba mucho en metro. Pero yo en metro a donde iba a comer. Iba a comer a la Cava de San Miguel, a Terranosa. Ay, que te trataban bien. Tienen un altar puesto en tu nombre todavía, Amantio. Sí, sí. Y me metía en las horas punta en el metro porque me llamaba la atención cómo iba el metro abarrotado de gente y cómo se bajaba la gente sin levantar cabezas. Había de memoria dónde tenía que bajar y... El gallego que vino, ¿eh? Sí, sí, era una maravilla. No, no, me llamaba la atención. Y luego ibas asustado a Terranosa a decir, oye, pero qué es esto de Madrid. Al principio cuando pasaba... Cuando jugábamos a lo mejor aquí contra el Plus y veíamos tanta gente y decían, ¿y la gente cómo se encontrarán? Decíamos, joder, ¿cómo quedarán verse con tanta muchedumbre? No era una barbaridad, era una barbaridad. Pero luego ya... Pero me llamó la atención, sí, me llamó... ¿Cómo ya? ¿Eso fue el primer año? ¿El segundo ya con coches? No, ya cogí coches, sí. Empezaste ahí ya, eras, oye... No, fue llegar y llenar, no, no. Primero tuve que ganar unas primas y... Y luego a las abrimas. Y compré un coche. Alucinante, ganar unas primas para comprarse un coche. Eso al día de hoy, es como de ciencia ficción. Otro Madrid, eso era otro Madrid. Bueno, es que no quería gastarme lo del contrato. Bueno, pero además de la lista, mañana es el sorteo. Mañana hay sorteo del día de campeones. ¿A qué hora? A la hora no lo sé, creo que es a las 12. A las 12, como siempre. A las 12 el mediodía. Siempre lo damos. Se sortean los cuartos. Sí, ha habido mucho lío. Los cuartos. Ha habido mucho lío a las 12. Claro, en principio se ha llegado a decir que se sorteaban juntos cuartos y semifinales. Pero luego al final, mañana se van a sortear los cuartos y luego más tarde se van a sortear las semifinales. Pero mañana puede tocarte, como decíamos antes, cualquier equipo, cualquiera. Porque el sorteo era los cuartos y luego ya el ganador de un cuarto... No, pero hay otra vez sorteo porque por lo visto cambia este año. Sí, sí. No, no, y incluso se había dicho... Hay otro sorteo. Sí. Ah. Y se había dicho lo contrario, lo digo porque... Creo que habían dicho que ya... Nunca sabía. Será la primera vez. Y no descarto que... No puedes calentar cuatro bolas. Tienes que calentar unas bolas para evitar algunos sorpresos y luego... Intentar manejarlo más. Y luego... Todavía más dirigido. Yo me quedaría muy sorprendido si sale un Madrid-Barcelona en cuartos. Pues... Hombre, por favor. No. No. Muy sorprendido. Ya, ya lo sé. Solo pensando... Te he sorprendido. Porque además es que se juegan nada en breve. En la final se juega en Wembley. Es el centenario del fútbol inglés. No hay ningún equipo inglés. Fíjate. Pues... No sé, digo. Derby alemán. No, Derby... Yo no creo que... Si se puede preparar... O sea, que tú lo que estás diciendo, José Ángel, es que en un hipotético caso, porque con Platini y estas cosas, por supuesto, no suceden. Ni con Johansson, ni con... Nada, esto nada. Pero si pudieran hacerlo, ¿tú crees que intentarían que hubiera, por ejemplo, un Bayern-Borussia, un Madrid-Barça, para que fuera lo más europeo posible y no esté nacionalizado esa final? Yo, por mi experiencia, que hubo una vez... Me tocó vivir la del Valencia-Real Madrid. Es decir, para la UEFA y para el negocio del fútbol, al final, entre dos equipos del mismo país, es un desastre. Aunque sea un Madrid-Barça, porque si es verdad que un Madrid-Valencia no tiene la misma relevancia. Bueno, en aquel entonces... En el resto del mundo, es decir, siempre vende más. Un Real Madrid-Bayern-Munic, un Barcelona-Bayern-Munic, un Juventus-Real Madrid, un... Pero ¿cómo se hace? Sí. No, no, no. Digo, en el caso positivo se pudiera hacer. Pero siempre quedan las semis. Es imposible. Ahora es todos contra todos. Te puede tocar cualquiera. Las semis, las semis. A no ser que la bola esté muy caliente y no sepa por la temperatura. En las semis evitas una final patriótica, pero ahora no te interesa... A la UEFA no le interesa dejar fuera en cuartos, ni al Madrid, ni al Barcelona, ni al Bayern, ni a la Juve, probablemente... ¿Pero por qué? Pues porque cuanto más equipos lleguen a las semifinales, cuantos mejores equipos lleguen a las semifinales, pues más... Audiencias tiene y la audiencia manda. Y no son las audiencias... La audiencia internacional, claro. Internacional, sí. Hablando como competición internacional. Como internacional. Como internacional. Aquí, evidentemente, en los países cuando juega su equipo, pero... Y evidentemente vende más. La Juve, el Madrid, el Barcelona, el Bayern Múnich... Ahora mismo, de los que hay, esos cuatro son los... Ahora, de todas formas, son unos cuartos de final de un nivel que hacía tiempo que no tenía la Champions con equipos que... No podía haber sido mejor, ¿eh? Sí, podía haber sido mejor, pero hace un par de años estábamos diciendo que el Europa League... Que el Europa League tenía mucho... Quitas al Galatasaray y metes al Arsenal. Al final, los que están por algo, ¿eh? No, no, no. Están los que tienen que estar por algo. Que era el Arsenal, porque sí es cierto que el Chelsea se ha quedado en el camino. Y lo que va a suceder mañana es que desde hacía 17 años no había... No había un bombo donde no hubiera ningún equipo inglés. A mí no me disgusta el Paris Saint-Germain. A mí no me disgusta Mancio el Paris Saint-Germain, tengo que decirlo. No, a mí tampoco. Hombre, entre el Barcelona, el Bayern... Creo que ahora mismo no está al nivel del Madrid. Y el partido sin Ibra. Y la Juve... La Juve es por decir, más que por nivel... Por lo pesado que son los italianos. Yo creo que peligrosos son todos, pero los alemanes llevan un mes y medio descansando, se están poniendo en forma esos... Si nos toca un Bayern, prefiero el de Múnich. Lo digo abiertamente. ¿Karl Borussia? Antes que el Dortmund. Ah, ¿sí? Bueno, el Madrid, allí, últimamente los equipos alemanes se le están dando fatal. Ahora, el Dortmund nos dio pa'l pelo, ¿eh? Sí, sí, pero eso no tiene nada que ver. A eso no tiene nada que ver. Que ayer, más de uno, estábamos poniendo una vela al Arsenal, ¿eh? Porque con el 0-2, si te quitas al Bayern de Múnich de la Champions, la cosa baja. Yo recuerdo el año que el Madrid se enfrentó en semifinales al Bayern de Múnich con aquel gol de Anelka en el estadio olímpico allí, todavía no era la Alianza Arena, y ese año se enfrentó al Madrid al Bayern de Múnich en la fase de grupos. Y le metió el Bayern cuatro en el Bernabéu y cuatro allí, en la fase de grupos. Quiero decir que tampoco... Luego los equipos cambian mucho, o sea, a principio de temporada están muy bien y luego cuando a medida que avanza la temporada físicamente están menos frescos. Pero los alemanes llevan a un parón, que han estado todas las navidades, el fútbol allí para, se van de pretemporada aplastinando otra vez y suelen acabar físicamente muy bien. Hombre, el Bayern tiene un equipazo. Y el otro también. A mí, usted de acuerdo con Luis, yo al Bayern le vi, al Borussia le vi aquí en el Bernabéu. Sí, pero fíjate cómo está, que claro, podríamos hacer la comparación lo mismo. Le saca 16 puntos, 18 puntos. O 20. A ver, me habría dejado escapar a Gotze, me enteré el otro día. Eso me ha dado un... Está por ver, está por ver, está por ver Herrero, que no está súper cerrado ese fichaje. Yo, son rumores... Ay, a mí me lo contaste antes de ayer. No, fue de Histau y Garci, que lo dijeron, si se confirma. Tú... ¿Que va a dónde? Ya lo digo. No lo digo. Al Bayern. Sí, Gotze al Bayern. Es que es mucho... Sería ojo. Isco, ojo, que hay un hablado del Chelsea también. Isco. Isco. No, si el mercado va a estar movidito con los cuatro o cinco grandes que tengan pasta. Porque del Chelsea también, del Manchester City, del Chelsea se está hablando que se llevan a la mitad. ¿Y cómo se puede hacer una cláusula? Antimadrid. Antimadrid. Que es la que tiene Falcao. Pregúntale al Atleti. 60 millones para el resto, 75 si va al Madrid. Pues ahí eso es un contrato. Luis Herrero lo tiene. ¿Eso que lo firma el jugador? Sí. Ah, lo firma el jugador. Claro. Lo firma el jugador o le hacen firmarlo al jugador. Yo no me lo creo. Pero que obligan a firmarlo. ¿Eh? Yo no me lo creo. Yo no creo que haya ningún jugador que diga, no, aquí no quiero ir. No, 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 no. Pero que no. Que es el club el que le dice. Y vas a firmar esto. Si te quiere el Madrid. Y el Conagüero fue. Conagüero. No, no, Conagüero no había nada firmado. Conagüero estaba hecho en Madrid y al final se fue al City. Sí. Pero... Pero no, el tema es que el Atleti diga que quiere la cláusula del jugador, con lo cual... Hay que pagar IVA. Se encarece muchísimo. Hay que pagar IVA. Pero que un jugador diga que no quiere ir a un equipo, que le digan, puedes ir aquí y aquí no. Yo no me lo creo. No, no, lo que digo yo es que para ir aquí, 15 millones más. Eso sí. La cláusula sí. Pero que le digan, si vas al Madrid, 15 millones más. Eso es lo que aparece publicado hoy, ¿eh? Yo no me lo... Yo prácticamente es que no lo he visto nunca. Esas cosas no las he visto nunca. Bueno, en tu caso, Marcos, tenías una cláusula que era que si el Madrid te reclamaba, venías gratis. No, no. A mí me vendieron al Barcelona porque no había dinero en el Atlético de Madrid y me dijeron te vas al Barcelona porque ha hecho una oferta grandísima. No llegaba y se llevaron al Julio Alberto también. O sea, que al final el jugador... Yo conté eso. No sé si ha cambiado ahora. Creo que no. Está entrando hasta hace poco y más o menos era igual. Al final el jugador muchas veces va donde está obligado porque, oye, porque hay necesidades y este equipo paga más que otro y va. Pues te digo que yo me imagino que si el Madrid paga más que el Chelsea o que el Inter o que cualquier otro equipo, pues Falcao. Si no siguen en el Atleti, puede ir. Y donde puedas jugar, ¿no? Yo nunca he sido futbolista, pero si a mí me gusta jugar al fútbol, pues lo que quiero es ir a un equipo donde puedas jugar. Porque... Pero Falcao puede jugar, yo creo, en cualquier equipo al que vaya. En el Madrid, vete, tú sabes. Salvo que este año... Cuéntale cómo están las cosas hoy en día. Aunque Falcao tampoco está bien, pero en el Madrid, desde luego, tendría sitio, sí. A ver, a la publicidad que nos vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, que estamos discutiendo aquí a quien fichamos, pero hay que hablar con la audiencia. Pero antes, recuerda la dirección para... Muy rápidamente, www.puntodeset.com, www.puntodeset.com para el primer trofeo a nivel nacional amateur de pádel, trofeo Agua Sierra Cazorla. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues acudir rápidamente a esa dirección y mirar, saber si en el sitio de donde eres, pues se ha acabado el torneo, porque es en toda España. Hay torneos en Galicia, hay torneos en Cantabria, hay torneos en Madrid, hay torneos en todos sitios. Incluso en las Islas Canarias, que supongo que será donde ha ido Isidoro. Un saludo para Isidoro, que está trabajando mucho. Isidoro no nos está oyendo, me ha mandado un mensaje antes que por el iPhone lo está oyendo. Una jaita limonera. Que necesitaba coger el sueño. David de Móstoles, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal? Pues mira, quería hablar, bueno, pues de Mourinho, que me parece el mejor entrenador que puede tener el Real Madrid. No sé, comentabais antes que lo de Molón y tal. Yo creo que anteriormente un entrenador no era tan importante como es ahora, porque de hecho el centro del campo prácticamente no existía en un partido. Y decir el tema de la prensa, que yo creo que es el principal problema que tiene este hombre, porque de hecho hay determinados medios de comunicación que quieren colocar siempre a su entrenador en el Real Madrid. Yo he visto, por ejemplo, en un diario en marca, llamar a Pellegrini inútil por parte del director de este periódico. Con lo cual no tiene que ser muy fácil el ser entrenador del Madrid. No, es que tú te quedas con Mourinho. No, yo me quedo con Mourinho, pero sí o sí. Y después comentar otra cosa, que a raíz del partido del Barcelona, he escuchado mucho que si ibas con el Barcelona o no ibas con el Barcelona, un equipo español, mi idea es que yo no quería con el Barcelona, pero ya no porque sea el rival del Real Madrid, sino porque es un equipo que yo considero anti-español. Es decir, el Milán, yo no escucho a la afición del Milán silbando el himno de España. Al Barcelona, la afición del Barcelona es silopita. Solamente quería decir esto. Una cosa más, David, antes de terminar. Ya que puedes elegir mañana y sorteo, ¿a quién prefieres para cuartos? Pues sinceramente, aunque sea pronto, al Barcelona. Madre mía. Yo creo que le tenemos tomada la medida y me parece que según juega el Barcelona es el mejor equipo que le puede venir al Madrid. Muchas gracias, David. Un abrazo. Muchísimas gracias a todos. Don Luis, a Madrid. Buenas tardes. Hola, Don Luis. ¿Qué tal? Muy bien, hombre. ¿Qué tal tú? Dime. Ahí vamos. Yo a mí me gustaría hacer tres apuntes un poco con sentido del humor, si usted me lo permite. Hombre, para sentido del humor siempre es muy bien recibido en este programa. Y después de haber visto el Papa que ha salido, que por cierto, me tiene usted desde ayer descolocado. Después de sus predicciones, ya no sé qué decir. Entonces ahora no cabe duda de quién va a ser el campeón de Europa. Yo digo, a mí me parece que la próxima eliminatoria será Real Madrid-Barcelona. Tú también, Luis. Europa-Europa. Sí, es así. Así es como lo veo desde hace unos días. Y me extraña que hoy no hayan comentado nada del partido del Milan con la eliminatoria de Milan-Barcelona. Yo creo, desde mi punto de vista, que el Milan, los chavales, los jugadores, muy elegantes, muy guapos, es un pelo muy precioso, muy bonito, pero yo creo que jugar al fútbol no jugaron. Inclusive hasta el castereño les hubiera podido haber eliminado. Y luego ya, por último, si usted me lo permite, como soy del Atleti, lo que no entiendo es que si últimamente las jornadas duran desde el viernes hasta el lunes siguiente, no entiendo por qué en la final de la Copa del Rey no se juega medio partido en un campo y otro medio al domingo siguiente en el otro campo, con el fin de estirar el tema. No sé si esto le parece adecuado. Hombre, yo creo que la federación es lo único que no ha estudiado, el hacerlo 45 minutos en cada campo. Sí, medio tiempo, medio tiempo, un domingo, y al domingo siguiente o al sábado siguiente el otro medio. Y así nos divertimos todos más y sacamos y engordamos la recaudación, me parece a mí. Bueno, tú nos das ideas, Luis, que las carga el diablo, que en la federación son capaces de aceptarlas. Que es capaz de aceptarlo. Bueno, un saludo, Dieter. Un abrazo, Luis. Gracias por llamar. Un par de mensajes de estos que nos llegan todos los jueves habitualmente, pero es que si no los leo, pues en fin. ¿Solo llegan los jueves o qué? ¿Eh? ¿Solo llegan los jueves? No, pero es que llegan con más asiduidad los jueves y con mucho más tráfico, por supuesto. Por ejemplo, en Twitter dice, Cabáis Lois, dice, con Amancio el programa es una tertulia de fútbol de verdad, como la que se puede tener en cualquier bar o café entre amigos. Y Joaquín dice, grande Amancio, leyenda viva, gloria eterna. Todo lo que dice son lecciones de fútbol y madridismo. Gloria eterna. Mancio, claro, vale. Pocas trastes como Messi en el área y vas al quiro. Ahora, vámonos de Reconquista, Herrero. Pelayo de Madrid, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, hombre? Vamos a ver, he estado escuchando antes que comentaban sobre la dureza del fútbol de hace unos años comparada con esta. Bueno, eso lo decían los delanteros, ¿eh? Aquí presentes. No, y la había, la había, y era cierto, ¿eh? Los partidos que nombra Amancio tipo Granada y patadas al cuello han existido, ¿eh? Que los hemos visto todos. Pero lo que quería señalar era que parece que da la sensación de que a veces cuando hablan de la dureza de los partidos o de las entradas que había antes con respecto a lo que hay ahora, parece que, la verdad, parece que les duele la boca a todos ustedes de recordar la dureza que se emplea en este hoy, en este fútbol de hoy, contra un jugador en concreto que es Cristiano Ronaldo. A Cristiano Ronaldo le hemos visto salir varias veces, pero muchas, sangrando profusamente de un capo de fútbol. Le hemos visto los tobillos, yo particularmente le he visto los tobillos ensangrentados, con la media y la tobillera empapada en sangre salir de un partido de fútbol. Le hemos visto salir con la cara partida. Le hemos visto salir, pues, en unas condiciones absolutamente lesionado, abrasado a patadas. Y eso se parece muchísimo, incluso sobrepasa a la dureza que había en el fútbol hace 30 o 40 años. Que no contrasta, y parece que en esto también les duele la boca, al señalar que, por ejemplo, a un jugador como Messi no se le toca ni un pelo de la ropa. Pero parece ser que esto no es políticamente correcto, o hay que admitir que Messi es simplemente el mejor jugador del mundo y de esto ya no se habla más. No se trata ni de madridismo, ni de antibarcelonismo, ni nada parecido. Se trata de lo que vemos todos los días, los que vemos un partido de fútbol en la televisión o en el campo. Y es una cosa tan evidente que me extraña, de verdad, me extraña profundamente que ustedes no lo nombren. Un abrazo, Pelayo, gracias por llamar. Ah, y en cuanto al sorteo, que nos toque el más difícil de todos, ¿eh? ¿Y cuáles? Pues si tiene que ser el Bayern, el Bayern. Porque el Madrid no es grande por haber jugado con pinganillos. El Madrid es grande por haber pasado por encima de los mejores equipos del mundo. Y si queremos ser el Madrid, que nos toque el más difícil. ¿Qué es eso de andar con pinganillos, a ver si salimos del apuro hoy? Hombre, es que esa mentalidad ni es madridista ni es nada. Un abrazo, Pelayo. Hasta luego. Esta discusión ya la hemos tenido, Mancio y yo, más de una vez. Pero con todo y con eso, que dices que es verdad que a Cristiano le atizan mucho. ¿Cuánto tiempo estuviste parado, Amancio, después de la patada de karate? Yo estuve, de una de ellas estuve siete meses y en otras seis. Que Dios no le quiera esto, vamos. A Cristiano ni me lo toque. Gracias a todos.